¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Venga, Xavi! ¡Vamos, Jesús Cristo! ¡Vamos! 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 Punto Azul 1-0 Fuera ¡Vamos, Javi! 1, 2, 2, 1 2, 1, 40 segundos de pelea 準備a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Punto azul, 4 a 2 3 segundos Punto azul, 5 a 2 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 Punto azul, 5 a 1